Tengo algo que decir. Ojos de mujer. Mira, prepárate, Chiqui Bombón. ¡A que no vamos a despelucar ya! Yo no sé si es porque convivo con ustedes y ya se me está contagiando el ser Chiqui Bombón, pero les decía que hoy siento que nos vemos más sexys que nunca. Y digo, hasta yo en la mañana me vi y dije, hoy me siento sexy. Exacto. Sí, sí, bueno, hay que celebrarse cuando uno se ve bien. No es así todos los días. No es así todos los días, hay que echarnos porras. ¡Estamos ricas! ¡Estamos sabrosas! ¡Ojos de mujer! ¡Les ha pasado en casa! ¿Se sienten sabrosas hoy? ¿Se sienten ricas? ¡Escríbanos, por favor! Vamos a ver la segunda foto, que es la foto del momento. Y quiero que me digan que ven sus ojos de mujer cuando la vean. ¡Ay, mi amiga! Porque es tu amiga, cuéntame. Ella es mi amiga. ¡Qué ven sus ojos de mujer! Cuéntanos, hablemos del tema. Bueno, vemos a Shakira y a Piqué. Ajá. Felices juntos conviviendo. En una alfombra roja. Exacto, de los billboards. Este, bueno, vimos, pero todo el mundo sabe que se separaron, ¿no? O sea, creo que todos los días se habla. No, dilo bien, Erika. Él le pegó los cachos. Eso dicen, pero no sabemos si es verdad. Ya está confirmado, confirmado, porque se dicen muchas cosas. Ay, sí. Ellos son los únicos que saben la realidad. Pero es que hace mucho drama. Las relaciones se acaban, mi gente. O sea, ya está. 12 años juntos, dos hijos, intereses diferentes. O sea, quién sabe qué pasa. Pero creo que sea, claro, es mucho drama porque es Piqué y Shakira. Dos personalidades públicas. Y cada post que ellos hagan. Exacto, todo se comenta, todo se dice. Pero creo que hay que normalizar cuando una relación se acaba. Estoy de acuerdo. Y hay que pensar que las relaciones duren lo que tienen que durar. Son etapas. Y vamos a estar juntos hasta que seamos felices, miente. Cuando ya no seamos felices y nos viene la tristeza y estamos pasándola mal, es hora de separarnos. Creo que hay que hablar de eso, normalizarlo y no hacer un alboroto. Porque es así, la vida es así. Lo que pasa es que hacemos muchas fiestas cuando comienza una relación y no hacemos fiesta cuando se termine. Que deberían. Lo mejor que puede pasar es que se termine. Deberían de comenzar, disculpa que te interrumpa, Belleza Tropical. Deberían de empezar a celebrar los divorcios y cuando se termine una relación. Porque si tu relación se terminó, es porque se terminó. Y tienes que aceptarlo y tienes que superarlo y que venga el próximo. Más para adelante vive ya, el amor asciende y todo rico. Asciende. Ahora, puede ser también, no sé yo, lo que dice Erick es hay que normalizar esto, pero es que ellos no llevan una vida normal, son figuras públicas. Entonces, nosotros como llegamos a idolatar un poco eso, no como a decir, ay, guau, pero es que me encanta, ya no creo en el amor, si le pasa eso a Shakira. Se nos olvida que son seres humanos. Exacto. O sea, tienen una vida normal, se pelean, se contentan, se odian, se aman, o sea, se gritan, o sea, pasan esas cosas en una relación como la de ellos, o sea, son cosas normales. Hubo algo... Habla, Chiqui. Fluye, fluye. No, no, ya, me cortaste ya. No, yo creo que yo lo que escuché, no lo tengo confirmado, y no me gustó, porque en el altar donde yo tengo a Shakira, escuché que ella le hubiese puesto un detective. ¿Cuál es la necesidad? Mujeres, tienen que dejarse lo que era. ¿Por qué tú tienes que poner un detective? Para que el detective te diga lo que ya tú sabes. O sea, tu corazón, tu alma no te miente, y cuando tu pareja te está siendo infiel, para buen entendedor no se necesitan muchas palabras. Tú te das cuenta cómo te trata, tú te das cuenta... ¿Te das cuenta? Es inteligente, y tu corazón, tu instinto te deja saber que sí, que tu marido está comiendo yuca por otro lado, y normal. Ahora, es verdad que esa noticia que está diciendo Chiqui salió por todos lados, o sea, la noticia de que Shakira contrató a un investigador, que si no lo hubiera hecho, no se hubiera enterado, o no hubiera creído, ¿no? Si ella lo hizo es porque tenía las dudas de que le estaban haciendo infiel. Yo nada más con las dudas... Ahora, no sabemos si esto es cierto, ¿verdad? La noticia es esa. Dos años de matrimonio, dos hijos, con dudas, sueltas todo, eso es mentira. Él pidió tiempo. Cuando un hombre te pide tiempo, ¿para qué te estás pidiendo tiempo? Pero todo esto es verdad. Claro, pero no es blanco y negro. O sea, él dijo, yo pedí tiempo. Ella me llamó y me lo contó. Porque se dicen, o sea, se dicen muchísimas cosas. ¿Cuántas cosas no se han dicho de mí que yo me río, que yo digo, en serio, o sea, si la gente supiera, o sea, no les voy a contar nada. Ay, no, Elizabeth, cuéntanos. Cuéntanos. En tu podcast. Exacto. No, 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 pero de verdad, o sea, yo me río de las cosas. Entonces, por eso yo defiendo tanto, porque digo, sí se separaron porque ella lo dijo, pero de ahí a saber el por qué, el cómo, cuándo, no sabemos, no sabemos desde cuándo está pasando esto. O sea, pasa mucho. Muy rica. Sí, no, es que tengo mucho. Me encanta. Me encanta. No, porque sabe lo he vivido. Pero me encanta porque dices, tengo mucho por decir. Y queremos escuchar también tu punto de vista. Eso, eso mismo, que la gente es muy rápida en criticar. Y hacen historias y la gente se las cree. O sea, las revisas y todo mundo ya se crea una historia de lo que tú posteas, de lo que no posteas. A veces cuando estoy en una fiesta no estaba con él y sí estaba, o sea, muchas cosas que en realidad no sabe la gente, no sabe, no entiende lo que pasa dentro de nuestras cuatro paredes. Y por eso yo prefiero, no sé, sé que se separaron, pero de ahí acusarlo a él de ser, de ser montacachos o a ella de cornuda. Y esos términos son tan feos porque, o sea, no hace falta decirle eso. Es una mujer hermosa que merece el respeto, que si pasó eso, pasó. Como le pasa a la tía, a la abuela, a famosa, a no famosa, le pasa a todo mundo. Algunas lo tapan mejor que otras, pero, pero, ¿sabes? No es. Sí, es así. Bravo, mi Eri. Y orgánica. It's not okay, no está bien, pero es una realidad. También, o sea, como dice, como dice Eri, hay que hablar de estas cosas. Muchas mujeres lo tapan mejor que otras, pero. Y vamos a decir la verdad, es un proceso difícil. Claro. Separarse, no importa cuánto tiempo relación. Y no importa si eres famosa o no eres famosa. Pero déjame decir. Pero si eres famosa, debes ser todavía más fuerte porque cortaste y empiezas a ver fotos, no nada más ya en las revistas, no nada más que la gente esté comentando, las redes sociales. O sea, por eso yo creo que hay tantas celebrities que no tienen redes sociales. Te separan y no estás separado, a veces no te separan y estás separado, o sea, a veces yo he estado en los peores momentos y ni idea. Nadie se entera. O viceversa, a veces estoy en el mejor momento y empiezan, o sea, es viceversa. Y no, o sea, yo aprendí que yo no tengo que dar explicaciones a nadie. Y hay veces que yo hasta posteo algo que no tiene nada que ver, pero ya las redes forman una historia de la foto, del post que puse y hacen creer a la gente. Ese es el poder de las redes sociales porque se crean toda esta historia que ni siquiera es verdad. El modo. ¿Tú cómo lidias con eso, Elizabeth? ¿Cómo lidias con toda la prensa hablando de cosas que son ciertas y que no son ciertas? No es fácil, no es fácil. Pero tú no les puedes dar ese poder. Ellos no te pueden afectar porque es dándoles ese poder. Tú sabes tu verdad y con eso te quedas. Tú no vas a, como te dije, antes tal vez quería dar explicaciones de muchas cosas. Quería gritar, pero esto no es cierto, pero esto sí, pero ahora yo digo, el tiempo pone todo en su lugar. Y antes yo reaccionaba muy rápido. Ahora estoy tratando como que de hacer mi proceso. Y si es realmente importante, si realmente hay un tema que me está afectando mucho y lo quiero hablar, pues lo hablo. Pero si no, no tengo por qué dar explicaciones de nada. Y si hablo es porque se habló del tema, no porque yo quiero traer un tema a la mesa. Es difícil, es una situación difícil. Y más cuando hay hijos, que también es el caso de Shakira y de Piqué, que también está inquietada con los hijos. Perdón, Carlita, y te voy a decir algo. No hemos tomado en cuenta lo que es la prensa del deporte. La prensa del deporte es súper fuerte. Más fuerte que el entretenimiento. Y sobre todo la española, no, durísima. A él ahorita algo está pasando con su sueldo o algo que lo, sabes, como, no sé muy bien la noticia, pero como que lo van a dejar a un lado o sentado o whatever. Y lo están atacando. Y entonces mucha gente está diciendo, están aprovechando su situación personal para hacer las cosas que están haciendo dentro del equipo, dentro del Barça. Sí, eso no tiene nada que ver con eso. Y entonces, claro, les dan durísimo, porque también la prensa deportiva es así. Entonces, me imagino que están atacados por todas partes, señalados por todas partes, y debe ser un momento difícil, ya siendo un momento difícil. Ojos de mujer.